hola amigos como estan espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo video y bueno quiero invitarlos para que se suscriban al canal para que le den like al video y recuerden que me pueden seguir en twitch ahi voy a estar haciendo directos asi que les invito para que me sigan en la descripcion les dejo todos los enlaces y bueno hoy voy a hacer un video que me pidio sara naranjo me pidio que hiciera este video y pues claro con muchisimo gusto es leyendo un cuento entonces bueno espero que les guste se llaman el surrón que cantaba dice había una vez una niña a la que su padrino regalo por su cumpleaños un pequeño anillo de oro la pequeña estaba encantada con el y lo miraba una y otra vez mientras que su madre le recordaba que debia tener mucho cuidado si no lo queria perder un dia como otro dice como cualquier otro dia la madre mando a la pequeña a la fuente a buscar agua y esta se quiso lavar las manos antes hace que se quito el anillo y lo apoyó con cuidado encima de una piedra cuando acabo lleno su cántaro y se fue a la casa hasta que de repente en medio camino ahi el anillo me lo he dejado en la fuente pero como ya estaba cerca de casa decidio llevar primero el agua a casa e ir corriendo despues a la fuente pero cuando llego alli todo lo que había era un mendigo con ropas rotas y sucias con un gran surrón en el suelo oiga señor oiga señor no ha visto usted un anillo que estaba aqui esta adentro de este surrón entra y cogelo pero cuando la pequeña entro el hombre lo cerro rapidamente y se llevo el surrón con el mas vale que sepas cantar niñita porque yo no voy a trabajar para mantenerte la pequeña oia desde el interior del surrón la temible voz del mendigo pensando que seria de ella al dia siguiente el hombre llego a un pueblo y empezo a gritar que tenia un surrón que hablaba cuando las primeras personas se acercaron para verlo le dijo a la niña canta surrón o te doy con esta lanza la panza y la niña empezo a cantar de improviso en un surrón voy metida en un surrón moriria por un anillo de oro que la fuente me deje la gente del pueblo aplaudia encantada ante tal espectaculo e incluso lanzaban monedas al hombre nadie imaginaba que dentro del surrón lo que habia era una niña mientras tanto la madre de la niña empezo a impacientarse al ver que su hija tardaba demasiado en volverte la fuente fue a buscarla pero alli solo encontro su cántaro todos los del pueblo empezaron entonces a buscarla pero no habia ni rastro de ella al cabo de un tiempo un vecino del pueblo fue al pueblo de al lado al que habia una feria y coincidio que en la plaza estaba el hombre del surrón que de nuevo repetia su espectaculo canta surrón o te doy con esa lanza en la panza y la niña cantaba en un surrón voy metida en un surrón moriria por un anillo de oro que en la fuente me deje pero el vecino encontro algo raro en la voz de la niña asi que se acercó al mendigo que espectaculo mas maravilloso gracias gracias deberia usted venir a mi pueblo veria como le llenaba los bolsillos de monedas en ese caso no se preocupe que mañana mismo estaré por alli en cuanto el vecino volvió a su pueblo fue rapidamente a contarle a los padres de la niña lo que habia dicho aquel hombre al dia siguiente el hombre del surrón llego a la plaza del pueblo alli estaban los padres de la niña esperaban nerviosos el momento en que el surrón cantara para saber si era o no su hija el hombre cogio la lanza y dijo canta surrón o te doy con esa lanza por la panza y la niña cantaba en un surrón voy metida en un surrón moriré porque un anillo de oro por un anillo de oro que en la fuente me deje los padres supieron que estaban en lo cierto en cuanto oyeron la voz de la niña era su hija la que cantaba empezaron a hacer empezaron perdon esperaron a que acabara el espectaculo para ir a hablar con el hombre e invitarlo a cenar a su casa subo a la cocina con mi marido y déjeme y déjeme si quiere el surrón que se lo guardo aqui dijo la madre ah si si tenga muy amable cuando la madre abrió el surrón salio de dentro su hija muy asustada y contenta de volver a verla su madre le dio un abrazo y le mando a ir a buscar al perro y al gato para meterlos en su lugar y que el hombre no se diese cuenta de que no estaba veras que sorpresa se dará cuando lo abra dijo la madre cuando al día siguiente el hombre llegó a otro pueblo dijo canta surrón o te doy con esta lanza por la panza pero el surrón no canto asi que el hombre le dio con la lanza y volvio a decir lo mismo esta vez del surrón salieron mauchidos y ladridos la gente empezó a buchear al hombre quien volvio a clavar la lanza en el surrón dentro el perro y el gato estaban cada vez mas enfadados y no dejaban de pelearse el hombre furioso abrió el surrón pero entonces el perro salio y lo mordio en la nariz y el gato le lleno la cara de aruñazos y por si esto fuera poco la gente del pueblo estaba tan enfadada porque hubiese tratado de engañarlos que fueron a por palos para darle su merecido dicen que aquel pobre hombre del surrón quedo tan mal trecho que todavia no se ha recuperado y desde entonces todos los niños saben tal y como le dicen los mayores que si te portas mal el hombre del surrón vendra a buscarlos bueno este es el cuento aqui viene una pequeña leyenda o digamos como un analisis de dos valores del cuento asi que vamos a leerlo dice que esta leyenda nos habla de la obediencia el hecho de que la niña no siga la advertencia de su madre respecto al anillo es el desencadenante de toda la historia sirve entonces para que los niños entiendan la importancia de seguir las indicaciones de sus padres por otro lado tambien habla de la astucia como forma de encontrar una solución a los problemas lo hace cuando nos cuenta la idea de los padres de invitar al hombre a cenar para abrir el surrón y sacar a la niña y tambien con la idea de la madre de meter el perro y el gato en el surrón para que el hombre no se de cuenta que ya no esta su hija y bueno este fue el cuento que me pidio Sara si quieren que lea algún otro cuento historia me pueden decir en los comentarios en estos dias voy a estar tambien subiendo videos contando historias o leyendas de mi pais de Costa Rica asi que los invito para que para que me sigan y recuerden seguirme en Twitch que ahi estaré haciendo directos asi que muchisimas gracias a todos espero que les haya gustado el video y bueno los aprecio mucho gracias por todo el apoyo